El gobierno federal, a través del programa Crescamos Juntos de la Oficina del Servicio de Administración Tributaria en Tampico, busca integrar a la formalidad a los micro, pequeños y medianos de poco más de 5.000 empresarios del sur de Tamaulipas. Carlos Castro Torres, administrador local del Servicio del Contribuyente, dijo que para alcanzar esta meta, el SAT abría un nuevo módulo el 8 de octubre, que está ubicado en las oficinas del Instituto para el Desarrollo Estratégico del Detallista Independiente AC, sobre la carretera Tampico-Mante. Para fomentar la formalidad, incorporarlo, darle todo el auxilio gratuito para que pueda lograr su incorporación y de igual forma este va a servir al público en general para que el contribuyente ya incorporado dentro del régimen de incorporación fiscal regularice su situación e invitarlo a que haga sus declaraciones bimestrales pendientes del 2014 y 2015, poder tener un centro de apoyo para facturación electrónica, para inscripción, para lograr la afiliación que estamos comentando. En la carretera Tampico-Mante, kilómetro 11, en Altamira, entonces obviamente estamos acercando más puntos de atención gratuitos que facilitan y permiten que los contribuyentes y las personas tengan ese acercamiento, esa confianza de poder lograr afiliarse y descubrir que ser formal les conviene. Mencionó que esto permitirá al mismo tiempo que los contribuyentes puedan regularizar sus declaraciones del 2014 y 2015. Para ello también brindarán la asesoría que requieran. Toda la asesoría que requieren los contribuyentes es un punto de atención. La verdad es que estamos trabajando con esta estadística que tratamos de lograr y la importancia es que estos puntos estén más cerca. Al colocar puntos de atención, que ya sería en este caso el cuarto punto de atención logrado en Altamira, beneficia mucho por la cercanía de los servicios, por dar confianza de que el contribuyente cerca de casa pueda recibir los servicios gratuitos, tanto del Servicio de Administración Tributaria como de las dependencias que están hermanadas, que en forma armonizada están trabajando el programa Crescamos Juntos a Chile. En la Cámara Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 9.